domingo 18 de junio te mostramos cómo realizamos esta caja tipo birrete con una medida aproximadamente de 25 centímetros por 25 en este caso tenemos tres cortes de 25 centímetros por 25 que son los dos laterales y es la tapa de abajo con eso vamos a ocupar esos tres cortes tenemos dos cortes más de 25 por 23.8 que es la medida restándole los dos laterales de 25 por 25 eso lo hacemos al momento del corte que realizamos yo pongo lo que viene siendo 22 tablitas de el mismo material que es un mdf de este de 6 milímetros todo es en mdf de 13 milímetros y realizamos el corte restándole 22 este dos cortecitos de mdf de 6 milímetros ocupamos varilla de uno por uno de madera de pino y esta sería lo que viene siendo nuestra tapa principal de del birrete que aquí serían 29 por 29 centímetros para dejar aproximadamente dos centímetros por cada lado que sería nuestra tapa esta va a simular lo que viene siendo la parte de arriba del del birrete y vamos a ocupar tiras de centímetro y medio que va a ser con la que vamos a poner sobre la parte de abajo de la de la tapa para que embone con lo que viene siendo nuestra caja ya elaborada esa la vamos a poner a más o menos una distancia como de a de un centímetro por cada lado entonces aproximadamente vamos a hacer un pequeño cuadrito que es la que nos va a permitir que embone la tapa con lo que viene siendo nuestra nuestra caja entonces para empezar a ensamblar yo lo que hago pongo un lateral de 25 por 25 lo prensó con mi guía de corte y lo que voy a hacer es este el corte de 23.8 es lo que vamos a hacer primeramente vamos a pegar un lateral lo que vamos a hacer es un lado primeramente lo pegamos aproximadamente por 10 minutos en lo que seca el resistor ponemos un topecito por ahí para que nos quede parejo hacemos presión para que el resistor vaya pegando con el lateral de 25 por 25 y vamos a ocupar las varitas o los cortes de varillitas de de uno por uno que es lo ponemos en este caso como es una caja grande de 25 por 25 nuestra clienta nos solicitó que fuera un poquito reforzada por el hecho de que le van a meter varias varias cosas a lo que viene siendo la la caja para graduación entonces lo que hacemos nosotros reforzamos las esquinas con lo que viene siendo varillitas de un centímetro de madera de pino por 20 de largo para que no llegue completamente a la parte de arriba simplemente para que tome la parte de abajo y los laterales siempre me apoyo con su respectivo tope para que todo vaya parejo y no tenga no tenga detalles al momento de ensamblar y que todo me cuadre de esa manera y aquí te mostramos como como queda nuestra caja ya en sus cuatro lados quedaría con la medida de 25 por 25 y sus cuatro esquinas reforzadas con lo que viene siendo nuestras varillitas de de madera de pino entonces pues le damos su respectivo tiempo de secado y ya posteriormente lo que vamos a hacer es pegar el fondo con el último corte de 25 por 25 en la parte de abajo la tapa la vamos a realizar con con los cortes que te había mencionado de de centímetro y medio lo que vamos a hacer es en la parte de arriba nos va a quedar el el pequeño o vamos a dibujar a realizar un cuadro con esas mismas varillitas de centímetro y medio de mdf de 6 y ya en la parte de arriba lo que vamos a hacer es colocarle su tapa para que simule lo que viene siendo el el sombrero del berrete entonces más o menos por aquí te mostramos como como queda como en buena le damos aproximadamente 25 centímetros y le agregamos unos dos milímetros más para que pueda salir y sin problema lo que viene siendo nuestra tapa ya por último pues se le hace el proceso de lijado y el proceso de pintura con pintura acrílica de la marca politec y de esa manera pues ya tenemos nuestra caja tipo berrete lista para entregar